La verdad me da mucho entusiasmo tener un reto al aire libre. Cocineros, estamos en la recta final. Quedan solamente ocho y estamos ya viendo hacia dónde vamos a dirigir los pasos con cada uno de ustedes. Me gusta mucho el tema de que vayamos a cocinar en el exterior. Un poquito de sol, un poquito de aire fresco, limpio. Nos toca hoy hacer dos equipos y queremos darle la oportunidad y reconocer la trayectoria de dos grandes celebridades que van a ser los capitanes de los equipos. Nos encantaría, señora Laura Zapata, que usted fuera la capitana del equipo azul. Reconocer de esta forma toda la trayectoria, las veces que le hemos odiado, las veces que hemos admirado su capacidad histriónica, pero sobre todo el gran proyecto de vida que usted ha hecho a través de la actuación. Gracias, señora. Por favor, sea usted la capitana del equipo azul. Gracias, señora. Ser capitana por mi trayectoria me hace sentir apreciada. Qué valido la pena todo lo que yo he hecho en mi larga carrera para llegar a este momento. Y otra trayectoria que queremos reconocer también dentro del medio de la actuación es al galán de galanes, al señor que nos ha hecho suspirar en tantas telenovelas, en tantos momentos donde decíamos... Está bien guapo. Sí, el señor Mauricio Islas. ¡Venga, vamos! ¡Bravo, Mau! ¡Bravo, Mau! Bien merecido. Y aceptes la responsabilidad de ser el capitán del equipo rojo. Con mucho gusto, gracias. Creo que la trayectoria de mis compañeros, de Zapata y de Mau, es una gran trayectoria, impecable, que eso habla muy bien de ellos. Ahora son muy amigos, hay camaradería y todo es bonito. Pero después, recuerden que solamente una persona podrá ser el ganador de esta competencia. El resto del equipo va a ser elegido al azar. ¿Cómo? Con esta dinámica. Cada uno va a ir pasando y va a tomar una brocheta, la va a morder, se van a comer el pollito bachoco y ahí les será revelado el color del equipo al que van a pertenecer. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a empezar con Germán. Adelante, Ernesto Germán. Venga, Germán. Al azar, al azar. Ahí va, a ver, a ver. ¿Tengo que morir para saber? Sí, claro. Bueno, siga comiendo. Tengo encantado de la vida trabajar con Mauricio. Es un buen tipo, es una persona que la verdad tiene mucha paciencia y tiene una forma de explicar y de hacer equipo muy bonita. Bueno, pues, Aristero, por favor. Adelante. No voy a poderla morder muy bien porque traigo los brackets. Se ve deliciosa. Muévele. Hay dos capitanes, está Laura, está Mauricio. Yo la verdad es que con cualquiera de los miembros de MasterChef Celebrity hago buen equipo. ¡Ah, qué guay! ¡Rojo, vamos! ¡Rojo! Me toca el equipo rojo. Yo estoy casado con ese equipo, con ese color, me gusta mucho. No me molesta estar en el azul, pero siempre prefiero traer o andar vestido de rojo. Estefany, sigues tú. Venga. Venga, venga, venga. Vamos a agarrar esta. Bájale con, exactamente. Ahí está. Venga, este es mi color azul. Qué bueno que no soy la capitana. Creo que eso me hace tener un sentido de relajación y de poderme entregar a la cocina sin esa presión. Matilde, en representación de Aida, es tu turno. Va, va. Gracias, Chico. A mí me gustaría que mi brocheta fuera la azul. Pienso en mis hijos, que son hombres. ¡Azul! ¡Azul! ¡Vente más! ¡Azul! ¡Ay, qué bueno que sacaste brocheta azul! Está muy bueno nuestro equipo, Matilde. Alexis, bebé, en representación de Pati, tu turno de comer pollo. Bebecita, azul. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Agarra el que tú quieras. Las damas. ¡Ay, no! Esto con el aritera. Mordí y me sale rojo con el aris. ¡Roo! ¡Roo! ¡Venga, mi aritera! Aris dijo, no, que no te toque conmigo. El rojo, no sé qué. O sea, es que Aris usa su método de que sí, pero no quiero. O sea, es, es, es como un hijo de 10 años. ¡Eso es todo, bebecita! Quedamos entre puro caballero, ¿eh? ¡Arriba el equipo rojo! Señor árbitro, juegue usted este último balón. Ya está. ¿Qué me tocará, No, estoy seguro, sí. ¡Azul! 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 ¡Qué suerte! ¡Bien, Paco, bien! Cuando veo que es Paco el que se viene a nuestro equipo, de verdad respiro y digo, ay, este señor sí le sabe al fuego, sí le sabe a la parrilla. Bueno, a ver, señores, bien fácil. Equipo Azul va a cocinar con alitas. Ah, alitas. Perfecto. Y Equipo Rojo va a cocinar con muslo. ¿Ok? Ok. Tengo como muy claro quiénes somos y también creo que parte del equipo es que cada uno haga lo que sabe hacer. Evidentemente, pues, el pollo tiene que ir a la parrilla y les vamos a pedir una guarnición y una salsa. ¿Bajo qué modalidad? Por favor, escuchen esto, es muy importante. Puede ser un adobo, puede ser una salsa propiamente, puede ser un aliño, ¿sí? Una vinagreta, un escabeche, un... No me importa. ¿Sí? Pero que no sea un puré. No queremos puré. No era mi hongo. Abre el portabuelo y no se ve de buena pinta. ¿Cómo era? O sea, era como, pues, al revés, el queso derretido. ¿Qué le echaron? Es que ya le echaron, no sé qué le echaron. Pero bueno, es el portabuelo. Pero ahorita yo no presentaría eso. ¿Y yo? Bueno, yo tampoco. Hace falta carbón. ¿Eh? Ahí está, abajo. No, sabes que me voy a levantar con algo. ¿A qué quieres? Aquí, allá aquí hay carbón, miga. ¿Podemos tomar carbón? Sí, mija, tome. Toma. El que obra bien siempre le ve bien en la vida, mija, y el que obra mal, aunque completa la frase, se le pudre, ¿eh? Si no hay interrogación, me escribes. Harry Van Gogh. Me copiaron con mis papitas así. Me están copiando, pero las mías tenían más plus, o sea, tenían más verduritas, cebollita, el ajito, o sea, creo que tenían más estilancho, estilancho. A ver, ¿qué hacemos con estas que están crudas? Vas a poner a los demás a trabajar. Ah, la pinta. Me olvidó que había yo agarrado el chile de árbol y de repente siento como una basurita en el ojo, ya voy a picarme y me empezó a arder y yo guardé la calma, obviamente dije, rayos, se me olvidó. La madre... Una aristosada. Agarré chile y me agarré el ojo. Una aristosada. Ay, aristosada. ¿Qué pasa con el champiñón? Se quemó. ¿Qué te pasa? Chócala, bebechita, aliviánate. ¿Tiene una cosa? Bebechita. Aristeo, está ahí con bebechita y esas miradillas y esos empujosillos y ese rollo, pero de verdad que a veces me hacen reír muchísimo. A ver, ¿quién te dijo que no lo puse? Recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Es muy fácil, solo debes darle click aquí arriba y listo. Ya eres parte de la familia Masterchef.